La dictadura orteguista acusa a Stedman Fagot de narcotráfico y de intentar robar armas del ejército. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo confirmó que secuestró a su asesor para asuntos indígenas, Stedman Fagot Müller, y ahora le acusa de narcotráfico y de intentar robar armas del ejército junto a narcotraficantes hondureños. A través de una nota de prensa, el ejército sandinista informó que este sábado 14 de septiembre, una patrulla militar norte del ejército de Nicaragua conoció información sobre planes preparados por el ciudadano Stedman Fagot Müller para la realización de actividades al margen de la ley con elementos vinculados al narcotráfico y crimen organizado procedentes de Honduras, que pretendían sustraer armamento orgánico de la institución. Cabe destacar que los indígenas del Caribe están indignados porque dicen que la verdadera razón de la captura de Fagot es porque el viernes brindó una conferencia de prensa desenmascarando las mentiras del régimen, que apoya con armas de guerra a los colonos para que invadan y destruyan las tierras indígenas. El grito que estoy pegando SOS es precisamente para que estos pueblos originarios puedan seguir viviendo aquí en la tierra. Al paso que van con esta compra y venta de tierra, te aseguro que esta nación mayana, esta nación mezquita, tiende a desaparecer, no pasa 15 años. Después de ella me Fagot admitió, Fagot se equivocó. Donde están en poder de los colonos, pedí permiso, si no, no entran. Ay, ¿qué? Armados de los dientes. ¿Cómo se explica? Que estén armados de los dientes, la policía y el ejército debe saber, si no lo sabe, pues qué mal, porque no tiene cédulas, estructuras que le informe. Pero para mí que lo sabe. Es un delincuente. Y aquí le estoy acusando que son delincuentes. Ah, que me demanden por injúrica lunes. Que me demanden. Mándenme. Así es, tengo el mamotreto de ustedes. Así parece que en algo mentí. Me cháchenme. Yo con mucho gusto, mis últimos días en las mazmorras.